Este viernes 27 de septiembre, el Deportivo Pereira visita el nido de Águilas Doradas por la fecha 12 de la Liga Betplay Di Mayor 2024-2. El estadio Arturo Cumplido Sierra de la capital de Sucre será el escenario hoy del partido entre Águilas Doradas y el Deportivo Pereira, un encuentro clave en las aspiraciones del equipo matecaña en el que tiene que salir a buscar la victoria si espera seguir con vida para ingresar entre los ocho finalistas de la Liga Betplay Di Mayor 2024-2. Entre las novedades reportadas por el técnico Luis Fernando Suárez para este compromiso están la ausencia de los jugadores Alejandro Piedraíta, Fernando Uribe y Jorge Bermúdez, este último por una lesión que lo tendrá fuera de las canchas al menos tres semanas. El partido será a las 5.15 de la tarde en el estadio Arturo Cumplido Sierra de la capital de Sucre. Es el día a día. Hoy sí es ese. Hoy es ese partido. Tienes que jugar con los dientes apretados. Dientes apretados con un cuchillo en la mano ahí. Entregándolo todo. Siendo físico, siendo atento. Todo. Hay que hacerlo todo.